En Queen, José se me acercó y me dijo que qué juego estaba jugando. Resulta que justo prendí una cámara y me dice, vos seguime el juego. Y yo le dije, no, José, yo no te voy a seguir el juego porque eso no es lo que vengo, no me interesa. La idea es concientizar lo que decíamos recién y hacer que se empiece a hablar de VIH en la comunidad de Mendoza, unirnos, dejar de, en vez de separar, incluir. Bienvenidos a Meli. Estábamos ansiosos, esperándolos en nuestro instituto. Y hoy están todos los alumnos muy motivados para trabajar con todos los participantes de Vendimia para Todos. Estoy muy preocupada porque hubo un enfrentamiento entre Marco Salazar y Cristian Sam. Ahí está la cámara, mira, podés hablar a la cámara, te está tomando. Pero no, solamente charlamos y bueno, la aclaré que... Pregúntate, ¿qué fue así como metió mano y bolisita así? Él fue a mi cama. Él se metió a tu cama. Él se metió a mi cama, se acostó alante de todos los chicos y bueno, simplemente fuimos a la pieza de él, al aeropuerto de él y charlamos. Hasta charla hubo... Y yo no soy de madera. Intercambio de su... Ah, lo colorido tuyo y lo que traes para aportar es que sos actor porno. Sí. Pero también tienes otro montón de cosas como para hacer rey, por ejemplo, para que nos cuentes. Yo ya la sé, pero para que le contemos a la gente. Yo soy una persona, a ver, como todo, he sufrido lo que es bullying, de hecho tengo trastorno de ansiedad y ataques de pánico, que fue uno de los que llegué a tener cuando renuncí al evento. Y además, no solamente eso, yo también fomento el sexo seguro en mis películas. Me está provocando. Bueno. Me está provocando. Ya no, pero a vos y yo, porque yo también tengo cosas que decirte. No te voy a matar, voy a decirte lo que tengo que decirte. A ver, decilo a vos. Pues yo no tengo ni a tú ni a vos. Escupilo. No, no, y a vos que me bloqueaste el WhatsApp, el Facebook, como si yo, o sea, no, esas cosas no se hacen, eso es de cagona. Era de ventaja con los otros candidatos. ¿Por qué? Claro. Pues yo no tengo el WhatsApp, pero otros también. Pero vos y yo lo tenemos porque lo trabajamos juntos, no te olvides. Sí, pero ahora estás en el reality. Ah, ya lo sabes. Tienes todo el derecho durante el reality a bloquear. De hecho, estaría muy mal visto que ella esté hablando en privado con vos y no con los otros candidatos. No, pero yo a ella le quería expresar porque ella... No, no tienes que expresarle nada, se lo expresás delante de la persona. No, pero lo que dije es lo siguiente. Esta chica, Valen Puga, que se baja y renuncia al reality, ella, unos días antes diciendo que no pueda estar en ningún acto. Y durante esa conversación se probaba ropa y sale el tema de las axilas que Gaby le dice, Valen, yo prefiero, porque la gente es muy dañina, ni siquiera a mi yo lo creó, él opinaba, porque la gente es muy dañina, que salgas con manguita para cuidarte. Dice, ah, no, mira, Gabriel, dice, prefiero renunciar. Dice, ¿estás segura? Sí, prefiero renunciar. Bueno, ¿por qué, Gabriel, no me escribís algo para que salga elegante de la prensa? Le manda un texto y le dice, si querés decir esto o adecualo. Ella salió con algo totalmente distinto, que ni siquiera es una traición, es mala leche. Entonces, a lo que yo iba, que junto con eso se dio, yo no quiero hacer una victimización. A mí lo que más me atrapó de tu historia, cuando la contaste, es que no eras que decías, a mí no me queda otra por eso, si actuar por no. Yo a todo lo que hablé por mis redes sociales ya lo comuniqué. No, no, solamente me aclaró las cosas y yo le agarré, le aclaré también lo que dije y nada más que eso. Quiero darle las gracias a la gente de Amelie, que me trataron con mucha profesionalidad. No me dejaron alternativas. Es decir, es un hetero, es un hetero metrosexual ahora. Soy como una mezcla del Grinch junto con Shrek. Tengo 21 años. Yo salí de la secundaria justo cuando mis papás se estaban separando. A mi papá le costó también mucho superar que mi mamá se haya ido. Tuve muchos problemas emocionales. Conseguí trabajo en un boliche. La verdad que me dieron una oportunidad, aprendí un montón. Ahora estoy trabajando de bartender. En la historia quedó como mi mamá la mala de la película y tampoco es tan así. Mi mamá tuvo una vida muy dura. El año pasado tuvo cáncer. Y nada, es increíble como hace un año atrás todo estaba tan mal. Y hoy podemos, la veo bien. Y nada, a pesar de que no hablemos, me llena el alma que ella se sienta bien y que haya salido eso. Y bueno, yo creo que necesita un poco de tiempo para procesar. Y yo sé que me va a dar la oportunidad y que vamos a estar bien. Y yo sé que me va a dar la oportunidad. Estamos aquí todos reunidos, los candidatos y candidatas, a punto de hacer el sorteo de los cuartos donde van a compartir su estadía hasta la elección de esta vendimia 2018. Pero ha surgido un problema. Uno de los candidatos no está, está ausente, ha bloqueado todas las líneas de comunicación con la producción. La producción va a tomar una decisión, cómo va a seguir. Pero también queremos preguntarles qué opinan a los candidatos, si les parece bien que Cristian tiene que seguir en el certamen. Gracias. 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 Gracias.